Me estoy volviendo loco Por dentro estoy tan roto Y no sé qué hacer Pa' volver al tiempo atrás Y volverte a ver Nunca dudes de mi fe ¿Por qué? Voy a cumplir todos esos sueños Que algún día te juré Cuidar de mi hermana mamá Juro va a estar bien Voy a llorar cada vez que te recuerdo Como la mujer que me enseñó Que los errores te vuelven más fuerte que ayer Sos la estrella en el cielo Que me hace brillar Aunque a veces siente que Me estoy volviendo loco Todo me sabe a poco Y no sé qué hacer Pa' volver al tiempo atrás Y volverte a ver Nunca dudes de mi fe Mi fe Estoy volviendo loco Todo me sabe a poco Y no sé qué hacer Pa' volver al tiempo atrás Y volverte a ver Nunca dudes de mi fe Mi fe El dolor es parte de la vida Pero ¿Qué hacemos las personas las que nos duele vivir? Lo que perdimos es un ser querido Y nadie llena ese vacío Por más que haya un otro mil Y te juro que por ti no me desvío Aunque casi me sonrío Y en la noche sienta frío Te prometo que siempre voy a estar luchando por lo mío Pa' llenar ese vacío Y para no meterme el lío Como mucho que hay en el barrio Los equiparos suenan a diario Tu futuro es necesario No hay fecha pa' ser feliz en el calendario Me estoy volviendo loco Por dentro estoy tan roto Y no sé qué hacer Pa' volver al tiempo atrás Y volverte a ver Nunca dudes de mi fe Porque Me estoy volviendo loco Todo me está bien Y no sé qué hacer Pa' volver al tiempo atrás Y volverte a ver Nunca dudes de mi fe Mi fe No estoy volviendo loco No estoy volviendo loco Y no sé qué hacer Y no sé qué hacer Pa' volver al tiempo atrás Y volverte a ver Nunca dudes de mi fe Mi fe No sé qué hacer Solo de mi fe Si te порo No sé qué hacer Nunca dudes de mi fe